Antes de comenzar el video, me tomaré un espacio para agradecerle a los miembros del canal. Estos son Andrew547, Orión, Noe Natividad de Rodríguez, Luis Daniel Sergio Mendes Pico, Stine el Profe y Dandres4u. Muchas gracias. Y también aprovecharé este espacio para decirte que si te gusta el contenido de Mario Bros, te invito a darle una checada a mi canal del tema. Te dejo el link en la descripción de este video. En fin, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo video desde su canal de The Snorlax Squad. Yo soy Memo y pues esta vez venimos recargados con este deck de Lugia. Venimos otra versión de deck de Lugia. Ya saben que a mí me gusta mucho este Pokémon. 100% el mejor sí va a ser sin chino. Ok, todo bien. Pero, pues bueno, aquí venimos con otra variante de Lugia B Astro. Que pues esta ocasión es como una cajita acá diversa que tiene a Ursaluna, tiene a Ironhands, almanos, almanotas, Drapion y Wiredir. Wiredir está bien acá también con este deck. Pero bueno, es básicamente una caja de Lugia a la cual, pues lo voy a explicar rápidamente que pues ya preparas Lugia, sacas a los Arkeops y cargas. Cargas a tu gente, este, por ejemplo, la Ursaluna, este, si te hace sencillo, a la misma Lugia. Lugia es un muy buen atacante para este deck igualmente, porque hace 220 de daño sólidos, fuertes y puedes venir con este daño, pues literalmente en tu segundo turno. Entonces, pues puede llegar a ser un poco interesante. También, aquí estamos buscando igual, pues que la, la, el set rápido de Ironhands. Porque con el muchas gracias, amp you very much, no, no es cierto, este, pues nada, literalmente puedes pegar, o sea, conseguir dar de baja a Pokémon chiquitos con esto. Este, este, va en primer turno con, bueno, en segundo turno realmente, porque el primero es para atraer los Arkeops. En segundo, este, y pues, sí, se vuelve muy interesante. Pero realmente depende mucho de tu suerte, ¿verdad? Entonces, realmente tienes buenos atacantes. Tienes, como comento, tienes a la Lugia, tienes a la Ursaluna. El Wiredir, por si realmente necesitas un dueño acá muy, muy sacado de onda. Pues, listo, y ya. Así que, pues no hay mucho más que, más que ponerle. Estamos agregando muchas energías. Claro que tenía que estar la Legacy. Porque, pues, esta, esta Legacy está muy cañona. Muy cañona con este deck porque, pues, por ejemplo, estás con Lugia, vale un premio. O, por ejemplo, si así, si lo estás jugando con Sin Chino, Sin Chino enfrente, con Legacy, cero. Pero, entonces, pues nada, no hay mucho más que ponerle a este deck. Así que, pues, vamos con las partidas. Bueno, pues vamos a comenzar con esta partida. A ver, vamos a ver, tenemos un mal inicio. Habrá que decirlo. Eh, ok. ¿Qué hacemos aquí? Voy a ponerle Gift Energy. Por si se lo echan. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer... Voy a quitar el tontón. Quiere un chiclón. Y voy a poner a Lugia. Ok. Esto con el punto de que, pues, esté preparándose la evolución ahí. Y al menos que este turno no se pierda. Porque está cañón. Si me tocó un inicio un poco malo. Contra un Shen Pau. Imaginen. Contra un Shen Pau. Aparte, no, hombre. Me voy dando cuenta. Este... Ok, lo bueno. Ah, ya tiene dos Frigibags. Iba a decir. Justo no tiene Frigibags. Pero, ya los consiguió en su primer turno. Es... Relativamente sencillo, ¿verdad? Este... Nada más haces... O sea, pues... El punto es que ya tiene dos Frigibags. Nos va a tocar... Irnos contra todo el... Contra toda su... Su... Su potencia, ¿verdad? Este... Ok. Llamó un B-Barrell. Entonces, pues, se lo voy a hacer ahí uno ahorita. Pone energía. Y pasa. ¿Pasa? ¿Pasas? Ahí está. Pues bueno, yo directamente lo que voy a hacer es... Ok. Si es un ítem. Me iba a decir si es un ítem. Lo voy a utilizar, pero... Es ser de en vez. El... Entonces, pues... Es... Es un poco... O sea, no. No aplica. Entonces... Ok. Ah, me zagosa. Pongo otro Lugia, por si acaso. Ahí con dos Lugias únicamente porque... Pues, tengo el manos. Colas. Ok. Entonces, ¿no? Great Ball. Chale. Entonces. Nada. Le voy a poner este acá. Y listo. Lo siguiente. Si... Si... Si me salía... Si me salía caras en el mesagosa. Igual le podría... Podía hacer algo, pero no. Este... Ok. Aquí descartaría el Boss Orders. Porque necesito que estas energías no sean... No sean malgastadas. Por el manos. Y por el tema de... Del manos. Agarra lo Minion. Y... Y así. Pues Irida. Este... Va a agarrar Vax Calibur y... Y Rare Candy. Rare Candy. Me va a dar de baja Wiredir. Y yo puedo hacer Rift de Wind. Lo triste aquí. Pues es que ya me va a dar de baja a mi... Carnal, ¿verdad? Es el problema. Un poco. A ver, ¿qué hace? Hace Ultra Ball. Es que se va a traer otro. Probablemente para tener ahí... Stash. Probablemente. Y pues sí. Hace a Subivar. Ok. Si se lo consiguió. Pensaba que iba a traer otro Vax Calibur. Pero... O sea, también no tenía mucho sentido que lo hiciera. Va a ser Mesagosa. Y a este sí le salió caras. Imagínate. A este sí le salió caras. A Arctivax. Y valiendo. Y valiendo. Chales. Y pues va a ser... Este... Super Cold. Shibery Chill. Y así. Pues sí. Va a ser cosas de Shen Pau, ¿verdad? Este... Es un poco... Inevitable que haga ese tipo de cosas. Shibery Chill. Y ya. 6x4. 24. Y ya está. Super Cold. Y pues... Sí. Reájales. Le puso la 5. Si hace la... Si pone la 5, pues qué... Qué sonso. La neta. Y ahorita que venga descartando la 5, imagínate. Imagínate. Ah, no. Sí. Fue de eran solo 4. Está bien. Ok. Archeopser de Embezel. Ok. Puedo hacer algo aquí. Pues claro. Voy a hacer lo único que puedo hacer aquí. Y... Ursaluna. Mmm. Pues no sé. No creo... Creo que no tengo nada más que vencharla. Mesa goza. Caras. Muy bien. Entonces. Aquí. Es... Diferente entonces el rollo. Voy a traer... Archeops. Voy a hacer... Ultraball. Dos Archeops. Muy bien. Y aquí. Ahora sí. Me traigo a la Lugia. Ajá. Voy a hacer... Muy bien. Muy bien. Y ahora. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer... Summoning Star. Voy a poner a dos de Archeops. Ahora. Pues supongo que puedo... No. Ya sé. Voy a mejor hacer lo siguiente. Voy a hacer... Esto. Ajá. Y aquí. Prime al Turbo. Legacy. Y... Ya. Lo único que voy a hacer... Se lo voy a poner a... Lugia. Y... Acá. Voy a traer... Mist. Y Jet. Supongo no. Gift. Gift. Ajá. Uno. Dos. Sí. Porque... Le quito dos. Sí. A ver. Tiene... Agarro dos. Y esto cuesta cinco. Agarro dos. Cuesta tres. Sí. Ya está. Ya con esa. Y... Pues bueno. Voy a traer... A este. Y voy a hacer... El Tempest Dive. Y... No. Por si algo. Entonces. Voy a... Descartar al... Al... Descarté al... 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 Al Vax Calibur. A ver si algo sucede con eso. Eh... Lo triste es que... A ver, Trainers. Nada más tengo un Boss Orders usado. Entonces, el siguiente turno... Puedo hacer Luminion. Sí. Puedo hacer Luminion. Para... Para darle de baja al... Al... Al Carnal este. Sí. Sí, creo que es lo que voy a pasar a hacer. Porque... Está cañón. Y aparte, si agarra otras dos... Pues sean... Dos. Ok. Entonces ya mi Orsaluna... Atacaría... De una forma... Contundente, ¿verdad? Este... Aquí tengo otro... Lugia... Que pues también es... De tomarse en cuenta. Ah, no. Porque agarraría... Ok. Agarra una nada más. Entonces... Este costo se corta por tres. Ok. Está exacto. La Orsaluna llega exacto. Lo bueno es que aquí le tengo la Legacy... Al... 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 Al Lugia. Entonces ocupa pegar... Trescientos de daño. Ocupa hacer... Cinco energías. Y... Se ocupa hacer cinco energías. Y aparte se lleva un Price Card. Entonces eso es... O sea... Si... Si nos sale a nosotros aquí a... Este... Un poco... Este... Pues si... Nos sale rentable, ¿verdad? Porque aquí le vamos a deshacer a los... A los Bucks. Y ya creo que la vamos a tener un poco más... Sencilla. Por más que pueda hacer Genome Hacking... Todo bien. Esperemos que no nos... Termine deshaciendo por nosotros... Estarnos enviciando con los... Hace los Vacuum. Y me va a soplar la Legacy. Es muy probable que me sople la Legacy. Casi. Oh... No... No, sí es cierto. Sopló el... El estadio. Está bien. Igualmente... Hay formas. Ok. Muy bien. Ok. Robamos. Interesante. Agarra una nada más. Nosotros vamos a hacer esto. Cursa Luna. Entonces nuestro... Nuestro... Cesto... Es de tres... Es de dos. Entonces voy a hacer Aroma. Caras. Pues entonces únicamente puedo... Ay, no hay más Lugias. No hay más Lugias. Imagínate. Imagínate. Bueno. Voy a hacer esto. Ahora. Voy a hacer... Entonces esto. 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 Ok. Muy bien. Sí. Uso Luminos Sign. Para traerme... A este Boss Orders. También traigo priceado el otro Boss Orders. Muy bien. Me parece bien. Y aquí voy a hacer Primal Turbo. ¿Por qué no? Por dos energías. Las que sean. Igual y Mist. Para traérmelas aquí en el Lugia. Supongo que voy a tachar por turno esta Turbo. No. Necesito el daño completo. Bueno. Vamos a hacer... Vamos a... Vamos a llegar al daño completo. Y espero no estarme... Equivocando con esto. ¿Verdad? Ya si necesito usar al Manos después... Pues tristemente... Valiendo, ¿no? Ahora. Ok. Voy a hacer... Blood Moon. Y... Voy a agarrar acá. Lugia. Boss Orders. El problema es que mi Ursa Luna ya no puede atacar. Ese es un problema. Un muy gran problema. Pero le puedo traer un Frigibax. Supongo. Con este Boss Orders. Frigibax. Y ya está. Una movida un poquito más... Pues acá, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Está... Está ahorita un poco complicada la situación. Este... Podría... Ver... O sea, si me sale Iron Hands... Pues claramente ya la... Ya la libré. Hace Genome Hacking. Y que va a usar Blood Moon. Y no va a poder atacar. Porque es del activo, ¿no? Activo. Sí. Pues puedo... Pues tiene que... Usar el... Este rollo. Lo bueno es que aquí tengo un Boss Orders. Me salió bien un Boss Orders. A ver qué pasa, ¿verdad? Porque sí llego a matar un Frigibax con este. Pero estaría genial... Que me salieron manos aquí. Están todos mis manotas... Este... Pues ahí puestos, ¿verdad? Este... Aquí en la mano, pues. Pues va a pegar 2.40. Lo único que puedo hacer, de momento. Ayono. No me sirve el Ayono ahorita. Voy a poner... Voy a poner... Doble Turbo. Retriteamos. Agarramos este y quitamos el Mist. Porque son 3. Subo. ¿Qué más energías tengo? No lo vale. No lo vale. Mejor le pongo una... Una eléctrica ahorita. Este... A ver. Pues ya. Doy de baja... A Frigibax. Luego. ¿Lugia? Ya. Lloremos. Este... Y pues así. Este... Pues ahorita. No puede. Darme de baja a nadie. Eso es lo bueno. Lo interesante aquí. Este... Porque no tiene el Super Cold. Y así. Me podría gridear yo un poquito. Y darle de baja a Ursaluna. Y darle de baja al Ursaluna. Y ir... Y quedarme a un... Y bueno. Y darle de baja al Shen Pau. Y con el Ursaluna. Este... Me lo puede dar de baja con el Genome Hacking. Sí. Pero eso me... Puede dar una chancita. Para yo... Utilizar a Lugia. Y pues sí. A ver. Hace el Shiver y Chill. Y ya no puso a Frigibax. Ni nadie así. Entonces. Yo la llevo aquí bien. Nada más con que... Si no... No me tiene que matar a Lugia en este turno. Porque es este... Está cañón. Hostia. Vax Calibur. Los Vacuum. Aunque no tenga una forma de retritear este. Todo bien. Un Switch o algo así. Superior Energy. No tiene Super Cold. Ah. Y ya atachó por turno. Sí. Atachó por turno a este. Shen Pau. Entonces. Vamos bien. Estamos bien. Ok. Estamos bien. Oficialmente. Porque yo aquí... Ok. Pues primero. Voy a hacer esto. No. Me equivoqué. Me equivoqué bien feo. Sí. Me equivoqué bien feo. Me equivoqué bien feo. Prima el turbo. Sí. Me equivoqué bien gacho. Gente. No. Bueno ya. Todo bien. Este. Voy a retritear. Voy a quitar la doble turbo. Subo a Ursa Luna. Ah no. Sí. Que pega 2.40. No 2.20. No manches. Me asusté un chorro. No. Pensaba que me había equivocado. Bien feo. Ok. Está bien. Le pego con Ursa Luna. Si no está Lugia aquí. Ya valió. Dos Lugias. Este. Si no estaba. Si no estaba satisfecho con una. Pues dos. Chales. Con que no tenga un Boss Orders. Tiene Boss Orders. ¿Verdad? Tiene Boss Orders. Body. 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 Puffin. Manáfonos. Sí. El que. Del que tenía que cuidar. Ponerme la doble turbo. Era Lugia. No a Ursa Luna. Sí. Pensaba que. No hombre. Y yo asustado. De que. Ay. Le puse la energía a la Ursa Luna. No. Espérate. Todo bien. Ah. Me asusto de agrapa gente. De. Gratis. Me espante aquí. La verdad. Pues me va a pegar. Hillblade. Y yo ya tengo a Lugia. Que pega dos veinte. Entonces. Pues va a tomar sus dos energías. Sus dos cartas premio. Y yo aquí tomé dos Lugias. Entonces. Nada. Vámonos. Y listo. Dos veinte. Tempest Dive. Y. Pues ya con esto terminamos la partida. Muy bien. No manches. Me asusté ahí por. Solito. De gratis. No manches. Guarales. Bueno. Pues ya vamos a comenzar con esta grandísima partida. Estoy viendo. Que me salió Carmen. Entonces. Eso es. Eso es. Eso es muy bueno. Porque. Puedo. Poner por ejemplo. Este. Jamming Tower. Este. Puedo hacer el aroma. Y se me sale cara. Muy bien. Ahí. Este. Voy a traer al Arkeops. Muy bien. Voy a poner la doble turbo. Supongo. Me interesaría. Poner una Jet. O una Mist. Mejor. Pero. Mira. Voy a poner una Mist. Y ya me arrepiento después. Este. Y ahora si. Carmen. Tiro un Arkeops. Aroma. Caras. Ok. Cruz. Y aquí. Que me sale. Que me sale. Que me sale. Ok. Aguanta. Bord. Ok. Todo bien. Entonces aquí. Que me traigo. Me traigo otro Lugia. Probablemente. O igual. Voy a un Orsaluna. Pero. No. Mejor. Mejor Lugia. Todo bien. Eh. Ah. Ok. Vamos a. Bueno. Es que quería utilizarlo como. Si no. Mejor así. Hay que dejarlo así. Porque igual. Únicamente. Descarto el Iron Bundle. Y ya está. Pero. Este. Primero ver. Primero ir chequeando. Porque. Este. No la veo muy. Clara por aquí. Este. Porque tuve un inicio. Un poco interesante. Eh. Pero. Pero este. Este. Este turno. No fue muy provechoso. Que digamos. O sea. Puse los Lugias. Y tengo ya tirado a un. A un Archeops. Pero. No lo sé. Era para que ya tuviera Lursaluna abajo. Y. Así. Este. Este. Para no decir más. Así. Entonces. Pues bueno. Van a ser los Tilmask. Este. Bueno. Tildance. Este. Los bailecitos. Estos. Y ya me puedo pegar. Por. Tres. 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 No manches. Ahí está. Uno y uno. Al menos. Al menos. Uno y uno. Pero espérate. Nada más tenía una carta descartada. Sí. Ah bueno. Netflix. Todo bien entonces. Bueno. Todo mal. Todo mal. No tienes Energy Switch. No lo tiene. No lo tiene. Aquí podemos aprovechar un poco. Y jugar a un. Literalmente. Este. Ok. Puedo jugar a un Archeops. Para darle de baja ya. Voy a jugar a un Archeops. Sí. Voy a jugar a un Archeops. Porque me voy a traer a Calugia. Esto. Gift. Summoning. Sí. Lo voy a jugar a un Archeops. No me. Este. Quiero comenzar yo. Voy a traer esto así. Y este primero. Como tiene el daño completo. Estaría interesante ponerle una Legacy. Entonces. Pues. Sí. A ver. Tempest Dive. Listo. Este. ¿Qué es? El Jammer. No. Entonces. Vamos a agarrar acá. El Manos. Y Lumine. Ok. El Manos. Y Lumine. Eso es interesante. Sin embargo. Este. O pues ahorita no. No creo que. Sea muy provechoso. Tener al Manos. Igual le agarro un Lumine. O un Lumine. Este. Y nada más por no dejar. Asigno la energía. Y así me voy. Porque. O sea. Ahorita voy a hacer la carga con el Tildan. Sira. So much. A ver. 3, 6, 9. 12, 15, 18, 21. 24. Ok. Ok. Eso nos pone en jaque un poco. Si porque son. 3, 6, 9. 12, 15, 18, 21. 24. Si. 24. Pega 2, 40. Me quedaría 40 de vida. Y si suma otra. 2, 70. Me quedaría 10 de vida. Necesita sumar 2. Este. Este. Necesita sumar 2 energías. Necesita sumar 2 energías para darme de baja. Este. Acá el cerebro. Este. Empieza a funcionar. Empieza a funcionar cuando. Cuando estás en problemas. La verdad. Este. Me puedo traer un jack. Directamente. Para no andarme con cosas. Con aluminión. No. Pero mejor me voy a traer un research. Y ahí veo que hago. Con el Iron Hands. El Iron Hands. Sí pues. El Iron Hands. Puede ser buena para. Los Toad Skull. Lo. Lo atrasa. Ok. Lo atrasa. Lo atrasa. Tiene Toad Skull. Probablemente. Si nada más me lo regala. Pues mejor. Mejor me traigo un Boss Orders. La verdad. Me traigo un Boss Orders. Y le doy de baja un Teal Mask. Con 2 energías. Sí pues. Yo creo que eso va a ser. Porque no. No creo que tenga Toad Skull ahí. Y aparte. No sé si voy a usar Toad Skull EX. O Toad Skull este. Ok. Sí. Luminium. Aquí voy a usar Luminium. Para órdenes de jefe. Tengo 2 órdenes de jefe. Muy bien. Entonces voy a hacer. Luminos Sign. Sí. Por. Órdenes de jefe. Aquí. Perfecto. Aquí. Voy a hacer. Grimal Turbo. Por. Una energía de estas. Y una Mist. Se las voy a poner a Lugia de abajo. Muy bien. Y ahora. Voy a hacer. Órdenes de jefe. Por este Teal Mask de aquí. Es lo mismo. Sin diferente. Entonces. Aquí voy a traer. Almanos. Supongo. Después de hermanos. Pongo este. Para los Toad Skull. Este. Para. O sea. Para cargar. Muchas gracias. Y hago Tempest Day. Listo. Todo bien. Ahora. ¿Descarto el estadio? No. Porque es el Jammer. Este. Y probablemente. O sea. Aunque esto no utiliza herramientas. Probablemente me pueda. Llegar a. A dar algo aquí interesante. ¿Verdad? Ok. Aquí ya las tiene. Un poco complicadas. Mi rival. La verdad. Este. Entonces. Pues. Sí. No. Pues. Lo estoy haciendo. Completamente. Este. Ahora sí. Que lo estoy haciendo. Basura. Porque. No está teniendo. No está teniendo. Champú. Para hacer mucho. Y ahorita. Pues. Tengo. O sea. Si me lo da de baja. Que. Pues. Realmente. Ahorita. Ok. Soy el Gardenias. Este. Podría hacerlo. Si carga mucho al Loggerpon. Al Ogro. Pues. Y pues. Sí. Este. Si. Si le salen todos los Energy Switches. Y. Y así se va. Sí puede. Sí puede. Intentar hacer algo. Pero. La verdad. Es cuestión de tiempo. Porque. Ahorita. Lo que puedo hacer es. Este. ¿Cuántas energías tengo tiradas? Ok. Ni tanto cuestión de tiempo. Porque necesito primero ver. Si están disponibles las energías suficientes. Energy Switch. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. Necesita otro. Energy Switch. Porque aquí ya hizo su til. Su. 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 Su danza. Pues. Me trabé un chorro. ¿No? 270. Muy bien. Ok. ¿Cuál era este? Ah. Draw cards. Ok. Bueno. Pues ya se se pilló mi compadre. Nada más voy a hacer directamente ya Tempest Dive. Me voy a dejar de cosas. Y. Listo. Muy bien. Descartamos el estadio. Sí. Está bien. Se rindió. Pero ya le habíamos dado el golpe final. Todo en orden. Pues bueno. Fíjate que está fuerte este deck. Sí me gustó. Está chido. Y aparte le das un buen uso a Ursa Luna. Que pues realmente. A muchos no. Pues no les interesaba. Por el alto costo. Y pues que realmente necesitas. Que te den de baja Pokémon. Entonces. Pues. Sí. No hay mucho más. Que ponerle a este deck. Que pues más que nada agradecer. Este. Aquí. Ahí les dejo. Ya saben. La lista en la descripción. Y pues nada. Agradecer por llegar hasta esta parte del video. Y. Pues si te gustó. Ya sabes que puedes darle like. Suscribirte. Dejar ahí algún comentario chido. De que opinaste. Que cambios le harías a este deck. Es muy interesante saber eso. Para ver. Que. A que variante. Se puede. Se puede llegar. Esta versión del deck. Y pues nada. Sin más que decir. Pues ya saben que yo soy Memoy. Nos vemos en otro. Chau chau. Chau. Chau.